¡Suscríbete al canal! De cualquier manera el freestyle siempre me hace sentir libre ¿Cómo mierda es que te rapeo? ¿Cómo es que no me doy cuenta? ¿Cómo es que te boxeo? Entiende este seño de lo feo Tendrás la condición que quieras, pero no le ganas un bofeo La presa ya no tiene miedo Está viendo a León, ya me traje el ego Ten cuidado, camina el círculo de infierno Existe un panda, blanco o negro Siéntala, pato Yo estoy mal, el maqui no va a jugar Maqui, poncio, en la mafia real El que te dio el chiste no lo debe festejar Yo creo que olvidó su nombre y al pendejo le agarró el soponcio Este güey no es un gallo Su tubo de ensayo Solo si lo poncho Pero está cagado Su nombre quiere saber su significado Está pendejo, está ido Está violado Te acabo de describir la peli de fragmentado Esa mano arriba Esa mano arriba, que se vea 3, 2, 1, 3 ¿Quién es el nombre de este vato? Mafia se te ha retirado Gracias a mi ex-palmaqui y lo que se ha logrado Nadie conoce el secreto del bastardo Comió de humildad, pero nunca la ha cagado Sin temas, oye amigo, busca lo que da Si ya es por compres que ya nadie te da Voy a estar retirado y eso es lo que más te duele En modo entrenamiento Los voy a carrollar ¿Me he tirado? ¿Me he tirado? Ve el momento Ve lo que tengo Ve cómo me expreso Mafia, antepatia Yo sé de eso Y a ti te está jodiendo El mismo paso del tiempo ¿Cómo? No, no lo entendieron Por eso te juro que lo mato Él se quedó el nombre Yo nací con talento nato Él es Thompson Yo hice algo ¿Cómo? Algo hermano, yo no me tiro Tú naces con talento Nosotros no lo furtimos Si niño, vigila La plaza el objetivo ¿Por qué me haces gesto? Como un niño reprimido Sin temas, pero esta es la verdad El baque está volerto Y nunca me podrá ganar Si yo soy tu alter ego Yo como de humildad Cago desde el talento Y como otro de calidad Última vuelta Última vuelta Esa mano Esa mano Ayúdame 3, 2, 1 Mano Hermano, deja de recursear A mí me vale verga Que me hables de humildad Cuando sube un nodego Subió yo sí De humildad Y se cae por no mirar Ahora sé que tú estás Atrapado en lo que tienes Del freestyle Yo te clavé todas las rimas Tú me quieres recuperar Ya no tienes piernas ¿Para qué parar? Agarro mis rodillas Pa' caminar Saco mis costillas Pa' asesinar Uso que mi cuerpo Es un arma muy letal Para el modo de la selva Nadie puede recurrir Pero el maqui Es el pobre león Eres un venido Creado por faraón Si no salgo a buscar Tu comida al día de hoy Tu madre la leona No tendrá satisfacción ¡Venido! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Dale chaplaza esta batalla! ¡En frente de los puestos! ¡Venido! ¡3, 2, 1, ¡Venido! 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 ¡En 3, 2, 1, ¡Venido! Tragaré tu sangre Como perfume de Francia Sacaré tus ojos Y eso será mi elegancia Mi collar Va a ser de la raza humana Con pedazos de pelleja Por cada cacho de alma Hola soy maqui Tengo iniciativa Comprendo lo que hago Sé mi perspectiva Mi vida está chida Cuando no tienes una igual Buscas una alternativa Hola soy maqui Bendigo mis dignas Tengo que chiquear Para pasar de esta línea Si no me digas algo Busca lo que te digas Mírame a la cara Y pon iniciativa ¿Cómo? Ya puse iniciativa Empecé los putos ocho Y no terminaste arriba Y lloro Para clavar mis líneas Si no es en la plaza ¿Dónde? Puto Esta es mi familia No es tu familia Esto es una unión Hip hop de elemento Que hace mucho tiempo Murió La vida es como un grafitero El que no sabe tajear No necesita tablero Pues no Eso corresponde Este freestyle Siempre se rompe Si soy grafitero Tengo el reconocimiento Al doble Porque cuando hace bien trabajo ¿Quién sabe el nombre? La sombra del cubo Sí Matándola y luego al squad Por otro rumbo Sí Marcas de lo que yo te busco Que te canso en una casa Porque se le estapó el nudo ¿Cuál nudo? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo? Diciendo pinches Cosas sin sentido Pero es que está bien bonito Le pito la cara Si lo enfrio De cubo a cinco ¡Tiempo! ¡Eso aplauso! ¡Cuéntrese! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Abre Maki! ¡Abre Thompson! ¡Tres, dos, uno! ¡Venom! ¡No, na, na, na! ¡Qué bonito fin de semana! Hay que darle liso Para las réplicas regaladas ¿Cuál regalada? Regalado no sale nada Y las cosas que te regalan Acaba saliendo más cara Lo que me regalas Lo guardo por siete años Pues son mala suerte Es una sal de baño Yo no guardo un peso Si lo guardes Porque es pendejo Por eso la suerte Del gaso Se rompió el espejo Este es un consejo Del niño de lo afectivo Tú tienes la tarjeta Yo cargo el efectivo Sí, pero está cabrón El carga el efectivo Cárgame Que yo lo soy Porque ya no estás tan mal Tú lo eres No te cargo No pesas la semifinal No peso la semifinal Tú tranquilo Aunque estés más grandote Si no te voy a cargar No me vas a cargar Nunca estaré mal Ya que hace a los menores Tú no lo sabes bofear No, no, no sé bofear Ya me empezó a recursear Este güey es la nostalgia Se basa en recordar Un consejo para la banda Que se mete al movimiento Cuando vean esta cara Es de espantapendejos De espantapendejos Quítense a la verga Que alguien va a salir corriendo Ahora sé que estoy cabrón Soy el mejor rubik Haciendo un dos por dos Quítense a la verga Porque va a salir corriendo Pizucada Ja, me regreso Que te quede claro Porque tienes adelante Tú no eres un tiro Mírate los guantes Pues sí Eso está chido Te presto mi pistola A ver si notamos un tiro Notamos un tiro Por todo lo que te mato Con pistolas puede que sea Pero no cualquiera Putazos Está bien cabrón Rasca al Thompson ¿Qué putazos son? ¿Qué putazos? Yo tengo la gracia Yo me rasgo Te brindo mis paisas ¿Cómo? Pero no controlo Tanto fumado Que le levanto la mano Y se pega solo Maquis esos pollos Que compras con un gran loco Que te dice calidad Y a medio toque Siti un poco Siti un poco Siti un poco Siti un poco Mati 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 El presidente de los jueces 3 2 1 Amore 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 Amore